¿Alguien sabe que estamos aquí? Ayer me olvidé de darte algo. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? No sé... Bueno, es tu culpa. Tú lo solucionas. ¿Se te ocurre algo más justo? No vas a pasar. Es una orden del señor Mutalbán. Señor Pache, por favor. No se trate de favores. Es mi labor, mi trabajo, ¿entiendes? Solo un segundo. ¡No puedo! ¡Mete! ¡Mete! ¡Ven, pues! ¡O me tienes miedo!